Noche roja con una luna amarilla totalmente sucia. Entre los árboles acechan los colmillos. Un rock sucio se hace presente para que la sangre no se descomponga. Hoy en Rock de Ashira, Yasu Shishi, compositor de Helsing. ¡Gracias por ver el video! 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 Yeah, I'll say it, I'll eat the wrong spot Do you know what I'm doing? The sky is the clay, the dripper The sky is the seventy light ¡Suscríbete al canal! 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 totalmente de él a la hora de escucharlo tenés temas totalmente instrumentales otros que son muy experimentales que duran 30 segundos un minuto minuto y medio y otro que son cantadas cantadas por el mismo y a sus hijos y que a la hora de escucharlo se van a dar cuenta de las matices de las voces y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video